Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo establecer una marca de agua en un documento Word. Esto funciona del mismo modo, ya sea que tengas un ordenador Windows o un ordenador Apple. Bien, una vez estemos dentro del documento, nos iremos al menú de Diseño. A continuación, a la derecha, ya nos va a aparecer el menú de Marca de Agua. Y ahora, como veis, está seleccionada la opción de Sin marca de agua. Podremos seleccionar una imagen o un texto. Aquí podremos escribir lo que vosotros queráis. Yo en mi caso voy a escribir Info Apps. También podréis escoger la transparencia y el color. Por ejemplo, de color naranja o azul. También podréis escoger si lo queréis de manera horizontal o si lo queréis de manera diagonal. Le dais a OK. Y como veréis, ya se os va a crear una marca de agua. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otro problema, cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.